Meditaciones puritanas. Las características de la pobreza espiritual, por Jeremia Burroughs. Salmos 40-17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Los pobres en espíritu se consideran destituidos de todo verdadero bien espiritual. Dicen, estoy privado de tu imagen, Señor. No tengo vida espiritual en mí, que pueda obrar vida eterna. Los pobres en espíritu son sensibles a todos los males espirituales que están sobre ellos. Saben las corrupciones que hay en el alma y dicen, oh, qué gusano roe continuamente dentro de mí. Si pudiera obrar por mí mismo, no sería tan extremadamente pobre. Pero no puedo hacer nada para enriquecer mi alma. Si tuviese un amigo que me pudiera ayudar, sería diferente. Pero nadie puede ayudarme en mi pobre condición. Ni ángeles en el cielo, ni hombres en el mundo. Si hubiese algo de excelencia en mí, podría tener alguna esperanza de que alguien considerase mi valía. Pero no tengo ninguna. Por naturaleza no tengo valor. Si quizás, aunque ahora no puedo hacer nada, después pudiese hacer algo, eso me daría alguna esperanza. Pero mi deuda es tan grande, que tan pronto como gano algo, mis acreedores se lo llevan todo. Soy tan pobre delante de Dios que, aunque pagase las cuentas que tengo ahora, nunca podría pagar la deuda pasada. Incluso si recibiese ayuda para el presente, luego necesitaría más. He de vivir continuamente de lo que me dan. Esto es pobreza espiritual. Los pobres en espíritu viven en una dependencia continua. No tienen nada en sí mismos, salvo lo que se les da. Ni saben ni siquiera usar lo que tienen sin ayuda. Dependen de nuevos suministros de gracia en todo momento. Están destituidos de todo bien espiritual, y su miseria espiritual es lamentable. No pueden obrar nada bueno en absoluto, ni tienen ningún amigo humano, ni nada de valor, que pueda recomendarlos. ¡Qué pobre criatura la que está en esta condición! Si una persona es capaz de ver esto, y toma conciencia de ello, entonces es pobre en espíritu. Traducido de un texto por Jeremia Burroughs. Que el Señor les bendiga.